Mi carro me lo robaron, estando de romería, mi carro me lo robaron anoche cuando dormía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Me dicen que le quitaron los clavos que relucía, creyendo que eran de oro, de limpios que los tenía. ¿Dónde estará mi carro? 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 mi nombre grabado a fuego ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? En mi carro gasté una fortuna En mi noche de amor llevé la luna Preguntando busqué por todas partes Y por fin lo encontré sin alma ¿Dónde estará mi carro?